¿A mí me abraza? No, no, no. Tenés cuidado con lo que decís. ¿Te ponen el armadura, no? No, yo que no fui a volar. No hay vino, Kuf. Easy. Abrié la ventana un poco, ¿no? Si estás rezándote en alguna esquina, pero tú en la cima hoy no va a venir. Si estás buscando lo que no se encuentra, pero aparenta que no existe el fin. ¿No? 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 ¿No es tan hermoso? ¿No? va a chover, es un chocolate. ¿Qué hace ella? Ella hace un aeroblito, un aeroblito de tela. Este es el placo que está acá. La Pesta Rodríguez le dicen. Siempre, cien veces. Trabaja en el casino y vive en la escuela 24 horas. ¿Qué haces en el casino? ¿De qué signo? Si no hago saltar a la banca voy a asesinar en el croupier. Y bebo todo el tiempo. Me gusta. Y la pintura. La pintura la hizo Horacio Cachabuel. La pintura muy linda de piratas, piratas. ¿Quién son pirato, piratas? La pintura la hizo muy linda de chica. Esa, de medio, después llena Rojas y yo. Fox, también es pente. Take this. No, yo soy ese. Me quedo el pelo blanco porque me hizo un implante es el viejo. Está parecido a Karen. Está parecido a Karen. Sí. Y trozos de Karen. Vamos a tomar algo. Sí, tengo que firmar a ellos. Apenas. Apenas tres cuadras. ¿Dónde vamos? Apenas tres cuadras. A dudas. Vamos a sufrir muchas penas. Acá a tres cuadras. Muchas penas. Muchas penas. Muchas penas. Muchas penas. ¿Dónde está el baterista? El baterista está sleeping. Está sleeping, sí. En the home de Dramerman. Sleeping. Un granito baterista. Para cuando veas esto, estás muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, ¿cómo estás? Hola, Adam. ¿Dónde está? 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 No, no. No hace falta. No, no hace falta. Hay que darle después. Bueno, vamos a te avisar. Sí, porque tal vez... Hace calor. ¿Qué te lo conoces, chicos? Eh, uno. Yo canto muy mal. No, dos, dos. Estamos dos. Cuesta. 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 Quizá no vuela tra parte, quizá no vuela tra parte, quizá no vuela incostante, quizá no vuela via. El cielo soplaba el viento que camionaba aliento para amardecer nada más. Albenzo reaccionaba en mi somnos, ni ombros, a poco de tiempo. Y ya no quieras encontrarme Y ya no quieras buscarme Y ya no quieras buscarme Y ya no quieras buscarme Yo seré un gran cantante de ópera Algún día, en el futuro ¿Cómo fue el show el otro día? El show el otro día estuvo increíble ¿Sí? Sí, yo tuve sexo arriba del escenario Con una prostituta ¿Y qué tipo de moniquí? Con una prostituta ¿Qué tipo de música toca? Cedar, nosotros, folk rock Es folk de acá Volk lands Esta es la tierra del folk Esa película es para gente en Estados Unidos Que no sabe nada ¿Para gente inestable? Esta película es para gente inestable Yo soy jornalista ¿Sí? ¿Vos sos jornalista o jornalista? ¿Cuántas veces al día te drogás? Todo el tiempo, nene Esto fue todo por hoy ¿Vos sos en el grupo? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Fox ¿Y? ¿Y en qué grupo sos? De Piratas Piratas ¿Y qué hacen vos? Y yo, aparte de manejar todo el grupo Soy el baterista Yo los manejo a él Esto fue todo por hoy Nos vamos para casa Chau Yo hago todos los temas ¿Y qué tipo de música tocan ustedes? Y rock, funk Pop Rock, funk, pop, jazz Esto fue todo por hoy Y yo hago los temas Los temas son todos míos Vamos, un corte enseguida Volvemos mucho más después del corte Los acordes son míos Todos míos La ropa es mía Y el Wattman también Lo compré en Garbarino Bueno, hasta acá fue todo por hoy Siendo un misterio para todos Fox El genio El gringo Gracias, señor Ya, gracias Suerte Y yo le puse el nombre al grupo ¿Yo pusiste el nombre del grupo? El nombre, Piratas lo inventé yo ¿Y qué significa? Nada Por favor, déjense armar la vuelta Bueno, esto fue todo por hoy Fox es muy gracioso ¿Sos gracioso? Yo soy el más gracioso del grupo Y el más lindo Y después de la atención Él es tan pequeño que no le cabe la menor duda Y trabajo para el Ministerio de Economía Soy muy importante yo Soy la base del grupo, digamos ¿Cuándo vamos a ir a Seattle? ¿Por qué quieres ir a Seattle? Porque seguro que, no sé Debe haber mucha droga No, mentira, mentira Eso no me importa La verdad que me importa Yo quiero chicas Chicas no, están mexicanas Cuidado, yo hice Mirá que yo soy jornalista, eh ¿Y qué tipo de jornalista haces vos? Investigación ¿De qué? Investigación política Dale, dale Uy, perdón No, 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 no ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Dale 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 Vamos 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 Hasta Los periodistas al lado Te das cuenta ¿Tiene bastante espacio? Sí Bueno ¿Ustedes llegan a 3600, 800 milagros, por favor? Jason Yo soy jornalista también, evidentemente ¿Y él es? ¿Él es Gruppier? Gruppier, Luthier ¿Ustedes no piensan que es tu grupo popular? ¿Es popular tu grupo? No, no es popular No somos popular No estamos en busca de la masividad Ni mucho menos Eso fue todo por hoy Aparte, yo no me banco las masitas ¿Y entonces no quieren ser popular? Yo sí Voy a ser yo solo Nosotros queremos tener un millón de amigos Y que cada uno nos regale un peso ¿Pero no piensas que pueden tener más éxito con la gente? Sí Yo la tengo Esos dos no Como Radiohead Seguridad, por favor Sí, acá estamos en un taxi Y estamos estando en camarógrafo Por favor, saquen la banda Gracias ¿Tenés pesos invertidos de Jason acá? ¿Tengo qué? ¿O tenés dólares nada más? No, tengo pesos Anda, cambia ahora Euro Yo me voy a cambiar ahora todo a dólares Tengo que comprar euro Gracias Gracias Chao Hasta luego Su coche No quiero a mi mamá No quiero a mi papá Quiero morir tocando Es que Tocando Es que No te estoy Fug... 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 Es que se puede estirar ¡Ufff! Fug... Fug... Que se... Fug... Fug... ¿Qué es el futuro de Piratos Piratas? ¿El futuro de Piratos Piratas? Estados Unidos Seattle Vamos a rockear en Seattle El Madison Square Garden ¿Se puede ir a rockear a Seattle? ¿Podemos ir a tocar a Seattle? ¿Puedo tocar en Ascensortas? ¿Pero por qué no quieres quedarte en Buenos Aires? ¿Por qué quieres? Porque nos gusta hablar en inglés Quiero vivir en Montevideo por dos semanas y no más Gracias, es todo para hoy ¿Por qué quieres? ¿Qué pasa con Argentina? Es mal La gente de Estados Unidos no sabe No, pero queremos ir allá para ver qué tan mal es acá y allá La gente de Argentina es buena, pero no tienen plata Es lo más divertido de ser ¿Qué es el futuro de Piratos Piratas? Nunca se sabe el futuro Pero ¿Qué tienes planeado? No hay futuro 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 No, pero vos No, en serio, ¿qué? ¿Qué? Eh... No, tocar, tocar, tocar y tocar Tocar todo el tiempo Play Music Vivir de la música ¿Sí? Sí Y del periodismo También ¿En serio? ¿Sos periodista? Estudio periodismo ¿Y qué piensas de la situación acá en Argentina? Que se va mejorando Dale, que me tengo que ir yo Grabamos el video Después yo me voy ¿Cómo está que haces? No es lo tuyo Pero yo no entiendo nada de Argentina Ah, bueno, listo ¿Qué piensas de esperar a los Piratas? Listo, ya le digo Sí, bueno Bueno, dale, dale Bueno, te mando un beso Chau Sí, bueno Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.